Porque soy Marco, el hijo de Papá Noel ¿Cómo que Marco es el hijo de Papá Noel? Máximo Squad, estoy flipando El hijo real de Papá Noel ha venido a nuestra casa Parece una auténtica locura, pero os lo prometo Por mi madre que es 100% verdad Quedaros hasta el final del vídeo porque vais a flipar Así es como empezó toda esta auténtica locura Estoy escuchando a Papá Noel literalmente cantando en mi habitación ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Es que voy a escucharlo ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Ha movido la cabeza ¿Qué te pasa a ti? No lo toques tío, ¿qué haces? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no tocas? ¿Qué te pasa? Vale, 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 tranquila ¿Qué sabe de resistencia? Lleva a la ponia, por favor Lleva a la ponia ¿Qué es la ponia, Ani? ¿Qué es la ponia? ¿Qué es la ponia? ¿Qué es la ponia? A ver, la ponia está en Finlandia y es donde vive Papá Noel ¡Vive! ¡Vive este guapetón aquí! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! Vale, vale, vale ¡Papá es la ponia! ¡Papá es la ponia! ¡Papá es la ponia! ¡Papá es la ponia! ¡Es que es el mejor! Vale, Ani, tranquila, tranquila Tranquila ¿Y sabe de qué existe? ¿Y su hijo también? ¿Papá Noel tiene un hijo? Sí, se llama Marco ¡Ah! No, es que no sabía ¿Cómo que no lo sabías? No, pues yo qué sé Yo qué voy a saber Es que creo que nadie sabe que Papá Noel tiene un hijo A ver, es Marco, vive en Finlandia, tiene 9 años, tiene los ojos azules, es rubio ¡Déjame hacer nada listo! Vale, vale, pues Ani, yo te voy a dejar aquí con tu película super mega ultra navideña ¡Sí, me ha dado muchos regalos! ¡Sí, muchísimos regalos! ¡Bien, Ani! ¡Bien, Ani, bien! ¡Con los tenemos con Noel! ¡Con los tenemos con Noel! ¡Con los tenemos con Noel! ¿Cómo es? Ani literalmente está loca con la maldita navidad con Papá Noel Y ha dicho que tiene un hijo de no sé qué Pero Papá Noel tiene un maldito hijo Y yo no creo que tenga un maldito hijo Si no, todo el mundo sabría que tiene un hijo ¿Qué quieres que os diga? Pero yo nunca he escuchado que Papá Noel haya tenido un hijo ¿Cómo? ¿Están tocando el timbre? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién ha venido? ¿El presidente de España? ¿Mi ídolo Messi Cristiano ha venido? ¿Messi Cristiano? ¿Qué pasa? ¡Es increíble! ¡Mira! ¡Olo, olo, 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 olo! ¡Escuches! ¡Olo, olo, olo! ¡Pero mira el chuches! ¡Olo, olo, olo! ¡Son bastones de caramelo! No, 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 pero escuche Vas a flipar Estamos aquí, no había nada Y al girarnos ¡Pum! ¡Hace lo que había esto! Nosotros he encontrado todo de chuches No sé qué has pedido Pero está lleno de chuches A ver, yo no he pedido absolutamente nada ¿Y el timbre se toca solo o qué? O sea, porque aquí O sea, estabais aquí por fuera Y ha aparecido esto por la cara ¡Que sí, que estamos aquí con el coche! Estamos haciendo la miniatura del vídeo Y de repente Nos damos la vuelta Hacemos la foto y ¡Bum! Todo esto, suena el timbre Un abrazo, no sé, ningún suscriptor Que haya venido Y haya literalmente tirado contra ¡Ey! ¡Mira esto! ¡Ey! 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 ¿Y esto? Dos, son gorros de navidad Para mí, para mí, para mí Que hace frío, eh Está pasando algo muy raro ¡Ey! ¿Pero qué has hecho? ¿Por qué hay todo esto aquí? ¡No que sé! Porque hay un montón de chuches ¡Pero es que mira! Hay como mínimo cien o doscientas chuches El caso es que yo estaba literalmente en mi habitación Y alguien pues no paraba de decirme No sé qué Papá Noel me conoce Seguro que no sé qué Seguro que no sé cuánto Y yo he dicho Pero eso son cosas de niños, ¿no? Que no, no, no Esto ha sido Papá Noel ¡Sí! Claro, si Papá Noel sabe quién somos Pues habrá venido aquí Y nos habrá dado regalos Pensad una cosa Hoy es día solamente 10 de diciembre Papá Noel viene el 24 por la noche No tiene sentido Es un aviso No tiene sentido Papá Noel sabe quién somos ¡Madre mía! Sí, Papá Noel sabe quién somos Pues a lo mejor no es que echar regalos cada día Sí, por favor A lo mejor no es que echar regalos Yo quiero un Scalastic de estos de coches que se mueven Estaba súper chulo esto A ver Prometedme por favor por vuestra madre Que si no se muera ahora mismo con perdón Pero que esto es de verdad Te lo prometemos Te lo prometo Te lo prometemos Yo os diría que mientras tanto recojáis esto Sí, 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 yo te lo guardo Yo también lo guardo Yo te lo guardo Lo guardo absolutamente todo Lo guardo Y yo ahora vengo, ¿vale? Vale, Máximo Squad No tiene ningún tipo de sentido Si Gigi y Becario de verdad me están diciendo Que esto es 100% real Que han aparecido un montonazo de chuches en la puerta de casa Estoy muy, pero que muy seguro Que eso tiene que estar conectado con el vídeo que le envió Papá Noel ayer a Ari Porque si no, no tiene ningún tipo de sentido Por lo cual, algo raro y algo mágico va a pasar hoy al 100% Máximo Squad Así que no olvidéis Suscribiros al canal que es total Pero que es totalmente gratis Los vlogs lo publicamos todos los días A las 8.40 Hora española Jamás de los jamás espallamos Por lo cual suscríbanos a entrada familia Que más rápido está creciendo Más fiel y más épica y chula Es 40.000 likes en 24 horas A ver si lo podéis cumplir Y ya sabéis ponedos la alarma a las 8 y 39 Para llegar los primeros a los vídeos Porque si llegáis comentáis Si dejáis vuestro pedazo de like Os voy a dar un pedazo de corazón Por lo cual vamos para adentro Y creo que le voy a decir A Ari que literalmente Papá Noel ha estado En nuestra maldita casa Aunque no lo sepa Al 100% Pero esto seguro Que es obra de algún elfo Papá Noel O incluso del supuesto hijo Que dice Ari Que tiene papá Noel No lo sé Vamos a decir eso Y luego vamos a ver cómo reacciona ¿Qué haces? ¿Qué haces Ari? ¡Mira lo que nos ha agarrado! ¡Un monstruoso de chuches! ¿Qué pasa? ¿Qué el elfo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? El elfo de papá Noel Está como buscando cosas Y está buscando mi carta ¿Se acuerda? Su madre se tiene pelo pelo rojo Todo se ha escondido en tránsito ¿Nos ha regalado el elfo todo esto? Sí El elfo de papá Noel Está en nuestra maldita casa Claro Ahora tiene sentido Ahora tiene sentido Sí Ahora tiene sentido En plan Nos han regalado estos chuchis También nos han regalado los gorros Pero claro No era papá Noel Porque literalmente No estaba en trinero Está abierta Se ha colado con la puerta Un caramelo Tiene un monturajo de caramelos Son los mismos malditos caramelos No, no 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 No Estoy flipando Está sacando Está sacando tu carta Está sacando tu carta Ari, está sacando tu carta Ari, está sacando tu carta No, no No Eh, eh Elfo, 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 elfo Elfo, elfo ¿Qué? What the fuck ¿Qué? 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 Ha desaparecido Ari Ha desaparecido Ha desaparecido Estoy flipando No, 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 no Ha venido el jodido No está la carta Se ha ido Maldita carta de la Ari Arta, arta Que se la he llevado Ahora se la enseñará a papá Noel Se la enseñará a papá Noel Está super emocionada Está super emocionada Saludos, mi hermano Arra, mira, Arta Nos ha dejado un caramelo ¡Oh, mío! ¡Oh, mío! Hostias, un caramelazo Hostias, tía ¿Qué hay? Ahí, ahí ¿Qué hay? A ver, a ver, a ver ¡Oh, mío! ¡Oh, mío! ¡Oh, mío! Espera ¿Son los mismos caramelos que los de la puerta? No, una, una valla No, no, no Sí, sí Tiene por qué Cien por cien Cien por cien Cien por cien Mirad, mirad Son los mismos Mirad, mirad, mirad ¿Qué es este? ¿Este, mira de este? Este, este, este Es que literalmente es lo mismo Máximo Squad El elfo ha dejado un montonazo de caramelos a lo mejor para entretenernos Y lo que ha hecho, mientras tanto, es que ha cogido y ha robado la carta de Aria Efectivamente Está super emocionada ¿Qué pasa? Acabo de escuchar que se ha caído un regalo Acabo de escuchar que se ha caído un maldito regalo ¡Eh, Maxi, cae en Navidad! ¡Pu, tu, 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 tu! Esto es un problema ¿Te imaginas que alguien nos está robando? ¿Que el elfo literalmente nos está robando los regalos? ¿Para qué el elfo no va a robar los regalos? ¿Sabéis si está ahí? ¡Shh, shh, shh! ¡Oh! ¡Ah, se crea que es un maldito regalo! ¿Pero qué está haciendo los malditos regalos? Está destrozando los malditos regalos Nos vamos a quedar sin cal... Da igual, pero eso es eso, de verdad ¿Por qué está rematando los regalos? Tú mira, los está poniendo... No sé, los está poniendo como... Como, como, como al revés, ¿sabes? Se está como divirtiendo Vale, Ari, vamos a entrar En 3, 2, 1 ¡Ajá! ¿Dónde está? ¿Dónde está el elfo? ¿Dónde está el elfo? ¿Elfo? ¿Elfo? Tú, 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 acaba de... ¡Magia, Aria! ¡Eso es magia! ¿Pero por qué sentido tiene teléfonos? Literalmente nos destroza el maxicalendario del viento Oye, ¿y si se piensa que son regalos de Papá Noel? Aria, por favor, llévame a Laponia ¿Pero qué es Laponia, Ari? Laponia es la ciudad de Papá Noel O sea, ¿dónde vive Papá Noel? Sí, y hay muchísima nieve Y hay un montón de fábricas y máquinas Y cosas maravillosas en la Navidad Y claro, y si me ven a mí, me conocen Pero no nos van a dejar pasar Sí, nos van a dejar pasar porque me van a conocer ¿Pero cómo te van a pasar en una fábrica donde los elfos hacen los malditos regalos? Pero, si me han hecho un traje personalizado, me van a dejar pasar ¿Me estás diciendo que Laponia está en Finlandia y nos tendremos que cruzar toda Europa en el viaje más épico del maldito mundo? Sí, pero por favor, llévame a Laponia, por favor Bueno De verdad, Clary está súper mega ultra emocionada con todo el tema de la Navidad Y se ha ido a buscar información sobre Laponia Que se supone que donde vive Papá Noel con todos los elfos, con absolutamente todo Mamá Noel, donde hace los regalos, el trineo, los renos, conocer a Rudolf El reno que tira del trineo sería muy épico Pero claro, la cosa es que no creo que vayamos porque tenemos muchas, pero que muchas cosas que hacer Y creo que Ari se va a decepcionar cuando le diga que no vayamos Porque os prometimos que íbamos a abrir absolutamente todos los regalos del Maxi Calendario de Adviento Pero claro, si nos vamos, no vamos a poder abrirlos todos Y encima el día 31 son las máximo campanadas Que vamos a estar el día 31 a las 11 de la noche, hora española, en mi canal de YouTube Pasando Y voy a coger un caramelo de los del elfo Y se me ha pintado la mano ¡Es un elfo! ¡Me voy a repetir! ¡Es un elfo! Pero, 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 Ari ¿Os imagináis que mañana literalmente Ari aparece como un maldito elfo? Bueno, lo que os decía El 31 de diciembre a las 11 de la maldita noche estaremos en mi canal de YouTube Absolutamente toda la Máximo Squad Haciendo las máximo campanadas Pasando del 2022 al 2023 Podréis comer las malditas uvas que a nosotros Será una noche súper mágica y con un montazo de cosas Así que estaros muy pendientes y poneros la alarma el día 31 de diciembre a las 11 de la maldita noche Para estar en el directo junto con vosotros Así que yo voy a arreglar esto súper mega ultra rápido Y le diré a todos los chavales que se ha colado un maldito elfo en casa A ver cómo reaccionan porque la verdad es que no creo que me crean Porque es que es alucinante que un elfo se te cuele en casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vais a flipar, pero a flipar en malditos colores Y es que literalmente en casa se ha colado un maldito elfo Había un elfo, os lo prometo ¿Ves? Te lo he dicho Pero no hay un elfo aquí en casa No hay un elfo aquí en casa Para darse a la papá ¿Sí? Que sí, que sí Lo prometo Barta, que no te lo crees ni tú ¿Cómo ver un elfo 10 de diciembre en la máximo? Que te lo juro por mi madre ¿Qué estás haciendo chuches y todo? A mí tampoco me cuadraba Hasta que he visto los caramelos He visto los gorros Lo he visto todo Que no me lo creo, tío Déjame, tranquilo Si nadie no se lo cree Lo tengo absolutamente todo grabado ¡Ha grabado el elfo! Lo prometo Que he grabado el elfo Por lo cual Vamos a mi maldita habitación Que vais a flipar Porque lo tengo Todo captado en cámaras El caso es que yo literalmente Le iba a enseñar los caramelos a Ari, ¿vale? Y Ari dice No sé qué, hay un elfo Tiene los caramelos y todo Y es que mirad lo que me enseña Porque yo al principio Tampoco me lo creo Meto la cámara en la habitación Y fijad lo que va a pasar Está lleno ¡Pum! ¡Ey, el elfo! ¡Ey, el elfo! ¡Ey, el elfo! ¡Ey, el elfo! ¡Sabía para alguien! ¡Mirad! ¡Es que mirad el pelo! ¡Es que es perfecto! ¡Es que es perfecto! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Eso no se vende en ningún lado! ¡Mirad! Se pone a rebuscar ¡Se empieza a comer el maldito! ¡Estoy flipado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Dónde está? ¿Dónde está el favor? Ahora os lo cuento Porque vais a flipar Con lo que ha pasado Empieza a irse corriendo Y yo digo ¡Voy a poner, voy a poner No sé qué, no sé cuánto! Y de repente Cuando salgo ¡No! 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 ¡Es espectacular! ¡Pero ese no es todo! Abrimos y estaba Eder por remiscar ¡Dios! ¡Los regalos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cómo se ríe! ¡Mira cómo se ríe! ¡Sí! Vale, empieza a remover Los regalos Ari está flipando Empieza como a tirar ¡Uy! 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 Mira, empieza a saltar Entre los regalos Está como... Es un elfo feliz O sea, está como flipando Y en ese momento digo yo ¡Ay! Hay que entrar 3, 2, 1 Entramos a la habitación Y chan, chan, chan No Y está El maldito elfo O sea, ¿qué hubiera desaparecido? El 99% del número 30 Hemos... Hemos mirado por absolutamente Todas las partes Qué locura Pero es que literalmente El elfo no estaba por ningún lado ¡Dios! ¡Me encanta la magia de la Navidad! He recogido el Maxi Calenda del ambiente Así que ahora está todo bien Así que el primero que diga yo ¡No! ¡Vamos conmigo! ¡Ey! ¡No había acabado! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Se viene conmigo a abrir el Maxi Calendario del ambiente ¡A verlo que hará el día 10! ¡Y a lo mejor vamos al elfo! ¡Vamos! 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 ¿Te imaginas que está aquí dentro el elfo? A ver... ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy es día 10 de diciembre ¡Vamos a abrir el Maxi Calendario del ambiente! ¡Hoy toca el día 10! Y acordaros que este regalo lo vamos a abrir solamente si llegamos a los 3,6 millones de suscriptores Así que ¡Pum! ¡Suscribiros para hacérselo a vuestros amigos, a vuestros padres, a vuestras abuelas! ¡¿Dónde está el regalo del día 10?! ¡Aquí lo tenemos! Es un poco más pequeño de lo normal, pero bueno está en el interior O sea, vais a flipar, por lo cual vamos a abrir el regalo número 10 ¿Qué crees que hay? Yo espero las luces de Navidad Yo también, el árbol le faltan luces Le faltan luces, por lo cual vamos a abrirlo ¡Qué ganas que tenemos de abrirlo! ¡3,2,1! ¡Vamos! ¡Vamos bien! A ver ¡1,1! Es una caja A ver Este 0 Este 0 también lo vamos a guitar ¡Que guapo! ¡Que guapo! ¡Sí! ¡Que guapo! ¡Que guapo! Tenemos 2 gorros de Papá Noel justamente por aquí Somos el equipo Papá Noel Además ¡Mirad lo que tenemos, tío! ¡Son chuches! Tenemos otros sujetavelas justamente por aquí Tenemos también 3 quescanueces Y ahora fijaros lo que tenemos Dios, es un paparuel de dos malditos metros hinchables Mirad esto Mirad, que pasada, que chulado O sea, literalmente es que es un paparuel hinchable gigante O sea, es como nosotros de alto O sea, si lo ponemos aquí con el gorro foto familiar Perfecto, Dios, está guapo, eh Si ¿Qué pasa? ¡Bum! 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 ¡No, si es loco! ¡Si es loco! ¡Bum! ¡Bum! ¡Buaaaah! Vale, ahora sí que sí Creo que Santa Claus ha muerto, eh Te la acabas de cargar Hostias Pues bueno, Santa Claus ha muerto Esta, tío, te la has cargado Han tocado el cibre Si, es verdad Y vuelven a tocar, será un suscriptor Bueno, no sé, vamos a ver, ¿no? Hola ¿Hola, quién hay? ¿Será un suscriptor? No sé Sí, sí, sí A ver ¿Cómo? Vale, es un niño vestido de Papá Noel ¿Qué pasa? ¿Quieres una foto o algo o lo que sea? No, solo vengo a conocer a Ario ¿Cómo conocer a Ario? Bueno, no sé, en plan, a veces vienen suscriptores o muchos de vosotros me escribís que queréis conocer a Ario o Martina ¿Te gusta Ario o Martina o lo que sea? No, solo la vengo a conocer ¿Cómo que la vienes a conocer? ¿Por la cara? Sí ¿Y por qué vienes vestido de Papá Noel? Porque soy Marco el hijo de Papá Noel ¿Cómo que Marco el hijo de Papá Noel? Gente, ¿cómo vas a ser el hijo de Papá Noel? No, no creo que sea el hijo de Papá Noel real Pero a ver, Marco, se me has dicho que te llamabas ¿Cómo vas a ser tú el hijo de Papá Noel? Vengo de Finlandia para conocer a Ario ¿Desde Finlandia? ¿Desde la casa de tu padre? Vale, es que no, no me entra en la cabeza, o sea, no sé qué decir A ver, Marco, yo te soy sincero Yo personalmente no creo que tú seas el hijo de Papá Noel En plan, es que no tiene ningún tipo de sentido en la que él piénsalo Puede ser cualquier niño que dice un persona de Papá Noel Y ya está, ¿sabes? Si no me creéis, tira ¡No me lo puedo llegar a creer, hermano! ¡Tienes la puta carta de Ario! Una puta, una puta Vale, 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 vale A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo, cómo, cómo tú tienes la carta? Porque soy el hijo de Santa Claus Hermano, estoy flipando, o sea, estoy literalmente flipando ¿Qué locura es esta? O sea, a no ser que él, o sea, ¿a ti esto quién te la ha dado? El elfo O sea, el elfo que nos ha robado la carta ¿El elfo? ¿Te la ha dado directamente a ti? Sí Estoy flipando Sé lo que pone a la carta ¿Qué es lo que pone en la carta? Porque eso demostraría mucho en la carta Que quería ir a esquiar y que me quería conocer ¿Qué? Madre mía Madre mía, madre ¿Cómo? Vale, 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 vale A ver, Marco, me parece muy, muy raro que tú tengas esta carta Me parece todo muy raro O sea, a la vez es que me parece que es real Pero, no sé, no me termina de convencer que eres el hijo Es que el hijo de Papá Noel Es que es algo loco Es el mismo hijo de Papá Noel A ver, te llamas Marco, ¿cuántos años tienes? Nueve Nueve años Vale, yo lo que haría real es coger ahora mismo Marco, nosotros te dejaríamos aquí fuera, ¿vale? Y ir a buscar en internet Si, yo que sé, si Papá Noel de verdad tiene un hijo que se llama Marco de nueve años, ¿sabes? Vale No, 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 traídme a Ari Mira, Marco, vamos a calmarnos, ¿vale? Te voy a dar la carta para que se vuelvas al elfo o lo que sea Para que Ari no se entere de absolutamente nada Tú me tienes que prometer que si yo te presento a Ari, esa carta no existió nunca Se la ha llevado el elfo Yo te traeré a Ari, ¿vale? Pero te tienes que quedar aquí, ¿vale? Quédate un segundo aquí, Marco, porque la verdad es que es un poco raro Ahora venimos, ¿vale, Marco? Quédate ahí Si No tiene sentido Escuchame, si es de verdad el hijo de Papá Noel no lo podemos dejar en la calle Que le estamos rechazando Tú sabes quién es Papá Noel, hermano Hermano, hermano Es que tiene toda la pinta de que sea el maldito hijo de Papá Noel Es un niño muy claro en mi vida, hay visto O sea, literalmente es un niño que es rubio Viene con la reticleta Que le cuesta, porque debe ser muchos idiomas Piensa que el español no es su idioma principal Claro, no es fácil el español Entonces vamos a buscar en internet a ver si realmente Papá Noel tiene un hijo llamado Marco de 9 años Y si es de verdad Yo ahora mismo me tiro por un puente No, no, yo le pido regalos Muchos años le he escrito la carta y no me los ha traído Muchos, 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 muchos regalos Vamos a verlo Y si es de verdad, vamos a coger y vamos a traer a Ari a la puerta Estuvimos más de 20 minutos Yo en la cara buscando absolutamente todas las páginas Sobre si existía un hijo de Papá Noel Hasta que dimos con esta página ¡No! ¡No! ¡No es él! Descubren que el hijo secreto de Papá Noel Se llama Marco ¡Dios! ¡Si es el mismo niño! ¡Me ha vestido igual! ¡No, no, no! Vale, estoy flipando, estoy flipando, estoy flipando Estoy flipando, estoy flipando, estoy flipando Estoy flipando, estoy flipando, estoy flipando Máximo ultra mega flipando Y eso en sitio de noticias, así que vamos a ver lo que han escrito El pasado 02 del 12 del 2019 Se lo descubrió el descendente más cercano del famoso Papá Noel O sea, es un malito hijo Papá Noel, el famoso repartido y creador de reglados de Navidad La historia cuenta que todo se remonta a Patara Una ciudad delicia En aquella época, bla, 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 bla No, no, la historia de Papá Noel La historia de Papá Noel La historia de Papá Noel Finlandia, la ciudad nativa de Papá Noel Este secreto se ha encubierto Durante muchos años ¿Sabes lo tocho que es esto? Es lo más tocho de tu canal O sea, el hijo de Papá Noel Así que, Anacar, Marco Es el hijo de Papá Noel Juro, tío, que lo voy para afuera ¡Ya, corre, 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 corre! ¡Qué lindo! 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 Vale, Marco Pasa a casa, esta es tu casa Haz lo que tú quieras Como si quieres llevarte a la casa En plan, tú llévate a la casa Te vamos a dar de todo, quieres té, quieres agua ¿Quieres algo? Me quedo la moto ¿Te quedas con la moto? Vamos, la moto Y el tésped y la casa, el garaje, todo Como si te quieres llevar a becario, todo, todo Tú quieres conocer a Ari, ¿no? Sí, además, Ari me parecía una chica muy guapa ¿Te parece una chica muy guapa, no? Bueno, pues nada, te la vamos a traer Para... Ari no puso algo de eso en la carta Sí, de hecho, Ari, en la carta puso que tú también le parecías guapete, ¿eh? Tú también le parecías guapetón, ¿eh, Marco? No, Marco, vamos a buscar a Ari, ¿vale? Tú quédate aquí Vale, no me la leyes, ¿eh? No traigas a 16.000 trillones de renos No, ni elfos, ni renos, ni cosas mágicas De momento estamos tranquilos, ¿vale? Ahora venimos, Marco, quédate aquí, ¿eh? Vale Quédate aquí, Marco ¡Ari! Eh, sube a la puerta de casa, porfa, que tenemos que enseñarte una cosa un poco curiosa, por así decirlo ¡Vente, vente! ¡Corre, corre, 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 corre! Ahora es como que vendrá Ari, vale, vamos, he chillado más que otra cosa Ya acabo de llamarla, ¿vale? Y simplemente, nada, vamos a esperar a que venga Ari ¡Hombre, Sergi, hombre! ¡Venid, venid, venid aquí, porque no te lo deseas! ¿Qué cojones? ¿Por qué se acaba de cerrar la puerta? Eh, porque la verdad es que os vamos a enseñar una cosa que vais a flipar ¿Y por qué estáis otra vez de la mano? No sé, no puedo estar de la mano con Sergi Pues no ¿Por qué haces? No, la verdad es que no estoy entendido absolutamente en contra de eso Vale, bueno, en contra ¿Y los paréntesis para dentro? Sergi, te tengo vigilado La verdad es que no me está gustando absolutamente nada lo que está pasando entre tú y Martina, maldito Sergi ¿Hola? ¿Marco? En plan real, ¿dónde está Marco? Eh, bro Se ha pirado Hermano, ¿y si ha desaparecido? Porque ha visto a Ari agarrado de la mano con Sergi Ha salido de la puerta y se ha pirado, bro O sea, no le da tiempo a irse, es que no está Hermano, 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 tú piensa una cosa Ha visto a Sergi y se ha ido Claro, ha visto a Sergi que estaba con Ari y se ha pirado A lo mejor no sabía que ella tenía novio Sí, sí, puede ser, puede ser Pero mira al cielo, mira al cielo, a ver si ves algo No sé, ¿qué vamos a ver? ¿Un trineo volando? ¿Pero dónde vamos a ver un maldito trineo volando? No sé, ¿una estrella o algo, tío? ¿Tú crees que eso es de verdad? ¿Que hay un trineo volador? Sí, sí, yo confío en eso, tío Vale, yo también, pero es que no sé dónde vamos a malditamente ver un maldito trineo aquí O sea, hemos conocido al hijo de papá Noé Y se ha ido porque ha visto a Ari con Sergi Y si no vuelve nunca, tío, teníamos regalos ilimitados Hermano, hemos perdido la oportunidad más grande de nuestras vidas La hemos liado bastísima Así que nada, Maximo Squad, vamos a acabar el vlog justamente por aquí Creo que ha sido un vlog espectacular Mejor al hijo de papá Noé, ¿le gusta a Ari? No, tío, es que no quiero ni hablar, tío Nada, Maximo Squad, muchísimas preguntas y gracias por ver este pedazo de vídeo Como siempre digo, suscríbanse al canal, dadle un pedazo de like Yo soy Marta y vive al máximo ¡Chau! Gracias.